Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión, como veis por el título, traigo un vídeo de productos acabados para el pelo, para el rostro, de maquillaje, etc. Así que si os apetece saber qué conceptos he terminado y qué opino de estos productos, quedad a ver el vídeo, que yo invito. ¡Venirse, venirse, venirse, venirse! Bueno, vamos a comenzar con mascarillas para el cabello. Tengo estas mascarillitas acabadas, estas dos son de Pantel, como veis he repetido con ellas porque me gustan, están totalmente, creedme, están totalmente acabadas. Una por aquí y la otra por aquí. La verdad es que me han gustado muchísimo, por eso he repetido, son bastante desenredantes. Yo tengo el pelo seco, teñido y necesito algo que cuando yo me lavo el pelo y pues se me queda súper enredado y necesito algo que me facilite el desenredador sin partírmelo. Así que he comprado estas dos, compré una primero, me gustó, cogí otra y el precio trae 160 miligramos, ¿no? Sí, trae 160 miligramos y el precio es 5,50 me parece. Merece mucho la pena, me gustó muchísimo y sí, por supuesto, volveré a repetir con ella. Esta otra es una maravilla, como ya sabéis, de Kedastar, Kedastar es una marca buenísima. Esta es la nutritiva, huele estupendamente, te deja el pelo que es fantasía pura, como digo yo. La verdad es que es una maravilla, esta mascarilla me gusta muchísimo, el precio ronda entre 25 y 30 euros, dependiendo del sitio que la adquiráis. Me gusta mucho, me gusta muchísimo, lo que pasa es que el precio es un poquito elevado y no te la puedes comprar dos botes al mes. Así que sí, si no la habéis probado, si os apetece darle un chute de nutrición a vuestro cabello, os la recomiendo. La siguiente cosita que os voy a enseñar son champú en seco, concretamente estos son de la firma Esvascol o Gliss. Me gustan los dos, este es antigrasa, champú en seco y este es volumen. Yo lo cojo dependiendo de lo que encuentre en ese momento. Esto en perfumería Primo lo puedes adquirir por 2,99 euros y me gusta muchísimo, no me deja el pelo para nada blanco. Me dura el pelo un día más limpio o en esos momentos que a lo mejor, no sé, porque ha sudado un poquillo más y además te queda esta parte un poquillo más fea, más aplastada. Te echas un poquito y el pelo parece que está limpio. Así que yo os lo recomiendo que lo probéis, son productos que no son caros, que los tenemos que tener en casa y para una urgencia viene muy bien. Este otro también es un champú en seco, este está en perfumería de Mercadona, en Primor, de la firma Olissé. Es un champú en seco que este te proporciona volumen. Este me gusta menos porque si me deja residuo blanco y no me gusta tanto que se me quede en blanco porque ya se me queda el pelo un poquillo raro. Pero muchas veces cuando no tengo tiempo de ir a Primor y como yo tengo Mercadona cerca, pues siempre tiro de este. Pero realmente lo que me gusta son estos de Vasco, que creo que son mejores champú en seco que este. Pero bueno, para una urgencia si no tenéis, eso sí, las morenas, las castañas, se os va a quedar esto un poquillo blanco. También de perfumería Primor he acabado este agua de Colonia, esta es la Soplo. Que la verdad me gusta el packaging que tiene, el tarro es precioso de cristal, de cristal, cristal. Huele muy dulcecita, como a muñequita, a gominola, algo así. La verdad es que es una agüita de Colonia que me gustó bastante en su momento, a ver si queda algo. Ah mira, queda un poquillo. Huele muy bien, muy bien. Me gusta mucho este olorcito y sí, sí, sí la recomiendo, merece mucho la pena. Esta trae bastante cantidad, ¿cuánto trae? 100 mililitros y el precio creo que ronda entre 8 y 10 euros aproximadamente, porque si no lo hubiese comprado. Dice, dejate acariciar por la suave delicadeza de tu fragancia Soplo. Me gustó muchísimo, si no la habéis probado pues la recomiendo, porque merece mucho la pena. De la agüita de Colonia que tiene marcadona, esta está bastante bien. Bueno, ¿qué más cosas? Tengo aquí un montón de cosas. A ver, bueno, este es una, un primer, una prebase primer de la firma Revolución Pro. Este primer me gustó muchísimo, me dejaba la piel suavecita, súper preparada para el maquillaje. Y la verdad que me sorprendió, porque yo de la marca Revolución, pues hace mucho tiempo que no compro ningún producto, tampoco tiene ya. Y, ah, huele a coco, olía a coco, me dejaba la piel muy suavecita, como más, como más rebaladiza y más preparada para, para el maquillaje. Es un primer hidratante. Y genial, este si lo veis, lo compré en Primor, si lo veis en Primor, os lo recomiendo, porque está muy bien este primer, para preparar un poquito el rostro antes del maquillaje. Bueno, se acerca el verano, se acerca, estamos en primavera, y como fotoprotector facial, os recomiendo este, que yo también lo recomendé el año pasado, de Sdim. Este es, concretamente, el que, el botecito es transparente, este es lo que es, está totalmente determinado. ¿Ves? Totalmente determinado, a ver si he hecho algo, ¿verdad? Este es, el que es transparente, Fusion Water, para nada me pica a los ojos, me deja la piel muy bien preparadita, muy bien hidratada, quiero decir, a la pegajosa. Después de, seguidamente, aplicar el maquillaje. Este ponía que es apto para, para la piel atópica, acabado seco, muy importante, y libre de aceite. Este, chicas, os lo recomiendo, sí o sí, que lo tengáis como fondo, en vuestro tocador, porque es un, es un, es un fotoprotector genial, me gusta. Tengo este otro, que es de la misma firma, Sdim, pero este tiene color, ¿vale? No me pica a los ojos, pero no me gusta, ¿sabes por qué no me gusta? Hay gente que le gusta los, lo, diré, los, los, los protectores solares, le gusta que tenga color para evitar así o ahorrarse el tema de maquillarse. Pero a mí no me gusta cómo me queda, no me gusta el olor que me, el olor no, el color que me queda en la piel. Así que yo para esa función no la utilizaría, yo la utilizaría eso para protegerte el rostro de los rayos solares. Para mí, cuando se me acabe este, no tengo duda que de que voy a adquirir este, porque ya para maquillarme tengo yo base de maquillaje o BB Cream u otras cosas, y este a mí tanto no me gusta, no me gusta cómo me deja el color, porque no me deja un color bonito para mi piel, porque no es el tono de mi piel. Bueno, que me enrollo mucho. Que este lo recomiendo, y este también si os queréis, pero vamos, a mí me gusta más este. Así que, unos protectores solares, estupendo. Este más, este más, este más. La siguiente cosita que enseño es este, esta prebase de ojos, de sombras, de la firma Freedom, que yo lo adquirí en supermercados Carrefour. A mí no me gustó, no me gustaba cómo me dejaba preparado el párpado, ni cómo se adhería a la sombra. No, le di muchas oportunidades y este no estaba muy terminado, creo. No sé, ya no tiene nada. No tenía en mal olor, no huele a nada y eso, pero no me dejó en forma de pincelito, por si os interesa. Pero no me gustaba, no me notaba yo que las sombras me durasen, no me gustaba cómo se me quedaba el párpado. Así que este, recuerdo que lo he tirado y no está vacío del todo. A mí no me gustó, ¿vale? Hay muchas prebases para párpados mucho mejores, también baratitas low cost. Y este, pues no cumple la función que promete, al menos mi párpado. Este sí merece mucho la pena. Este de la firma Too Faced, es una prebase de ojos. Es la Shadow Insurance, que todas conoceréis. Este me gustó muchísimo. Además, me ha durado un montón de años, ya no tiene nada. Me ha durado un montón de años. Me dejaba muy bien el párpado, muy preparadito, muy estirasadito, muy bien, para muy flexible, para aplicar la sombra. La sombra aguantaba mucho, y sí, este sí lo recomiendo porque merece muchísimo la pena. Como lápiz de ceja, pues os recomiendo sí o sí esto de la firma Better. Estos son geniales. Me gustan muchísimo, son una puntita muy finita. Yo utilizo concretamente el número, el medium, a ver si lo veo. Sí, el 2, el medium. Van genial. La cejita la tengo realizada con este o lápiz, porque aquí tengo otro. ¿Dónde está? Aquí está. Para que veáis que no miento, que este está empezado, este sí lo tengo. ¿Veis la puntita, lo finita que es? Y es, se sale la puntita y se vuelve a guardar. Me gusta muchísimo, y por eso siempre que puedo. Repito, tengo un montón de lápiz de cejas que pruebo con ellos porque me gusta cambiar. Pero muchas veces calidad-precio, sobre todo el color. ¿Qué color te da en medio? El 2 medium tiene tres colores. Y a mí el 2, me quedan las cejas perfectas, el color a mi pelo real. Así que esto de Better, geniales chicas. Os lo recomiendo, sí o sí, que ahogáis con ellos. Además, no es ni caro, cuestan unos 5 euros aproximadamente en perfumerías primos. Los adquiero yo. Ya estamos acabando, ya estamos acabando. No sé si os gustan los vídeos largos, cortos, no lo sé. Pero bueno, yo es que me enrollo y digo, mira, ya me quito tanto bote y tanta cosa. Bueno, base de maquillaje que he terminado, esta de Maybelline. Está completamente acabada. Aquí hay el pelillo, fuera. A ver. Está completamente terminada. Me gustan mucho las bases de Maybelline. Esta es la Satin Liquid. Genial. Esta me gustaba mucho como me dejaba el rostro, porque a mí me gusta que me deje el rostro que tenga cobertura, pero que no sea muy pesado. Y que no sea ni mate, ni sensación glow. Esta me gustaba muchísimo porque me, no sé, me dejaba el rostro un color muy bonito. El tono ya, ya esto ya ni aparece el tono que tenía. Esta es la Dream Satin Liquid. No sé si la habéis probado, pero merece mucho la pena. Yo como tengo un chismecito, una paletita, que es esta, que la compré en Primark, pues lo metía y lo he aprovechado muchísimo. Es un bote de cristal, que eso viene muy bien para las bases. Luego tenía el formato PAM. La verdad que es genial. Esta base es muy recomendable. Seguro que ya la conocéis todas. Y sí, sí, volvería a repetir con ellas porque me dejaba una piel muy bonita. Y nada más, chicas y chicos. Hasta aquí mi vídeo de productos ha acabado. Espero que os sirva de ayuda mi experiencia con ellos, mi opinión. Es totalmente una opinión basada en cómo me ha ido a mí con el producto. A mí ninguna marca me paga por hablar de los productos. Yo los quiero y yo los consumo. Y luego yo digo, pues si me ha gustado, me ha gustado. Si os ha gustado el vídeo, si os ha aportado, si os ha entretenido, ¿qué tenéis que hacer? Darme un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguirme por las redes sociales. Suscribirse es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Ven, ven. Y que no se te olvide. Y que no se nos olvide ser felices. Mucho ánimo que vamos a superar el coronavirus. Nos vemos. ¡Quédate en casa! ¡Suscríbete y se anunció al canal! ¡Suscríbete y seירte al canal!